Bueno Rico, buenas tardes. Primero que todo quería conocer tu análisis sobre lo que fue este primer semestre en el campeonato de primera B. Terminamos en la sexta posición, más que meritorio para un semestre durísimo. Bueno, buenos días. Claro, un semestre para nosotros bueno, que podría haber sido mejor por la última fecha que no se pudo jugar, pero en líneas generales creo que hicimos un buen campeonato, creo que ya tenemos una base de juego, cada día nos complementamos mejor, así que nos sentimos cada día más en equipo sólido. Así que nada, como te dije, creo que hicimos un buen semestre, ahora quedan dos partidos con Antofagasta por la Copa Chile, ojalá poder pasar y seguir ratificando lo que hemos hecho este año. Así que ojalá que las expectativas se mantengan y podamos hacer un buen partido, una buena llaga con Antofagasta. Bueno, tú mismo lo dijiste, antes de irnos a la intertemporada nos toca Deportes Antofagasta, nuestro primer rival en la Copa Chile de primera división. ¿Cómo nos hemos preparado para los partidos que van a ser primeros este domingo a las 12? Y el próximo jueves a las 5 y media en Antofagasta. Nos hemos preparado bien, va a ser un partido muy complicado, ellos juegan muy bien, independiente de que ellos en la tabla de primera estén abajo, hemos visto los partidos y tienen un equipo con jerarquía, un equipo que tiene muy buenos jugadores, así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Nosotros sabemos a lo que jugamos, así que nada, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y poder pasar la llave que es muy importante para nosotros en la Copa Chile. Nico, ¿cómo te sentiste en lo personal este semestre? Fue, creo, también uno de los buenos semestres que has tenido aquí en Barnechea. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, ha sido un semestre regular. Creo que empecé jugando, me he mantenido solamente por algunos problemas. Estuve ausente dos partidos, pero ha sido un semestre regular. Ojalá seguir mucho mejor para el semestre que viene y ahora con la Copa Chile ojalá terminarlo de la mejor manera. Así que ojalá terminar bien este semestre, que es lo que nos interesa, y poder seguir avanzando en la Copa Chile. Nico, por último te quería pedir que me ayudes a invitar a la gente para este domingo a nuestro último partido local del semestre, porque ya se vieron a para bien largas hasta el 27 de julio sin fútbol, así que para que nuestros seguidores aprovechen de venir acompañándonos al estadio este domingo. Nada, pues decirle a la gente que ojalá nos pueda venir a alentar. Para nosotros es muy importante que la gente de Barnechea esté con nosotros, así que los esperamos el día domingo, vamos a tratar de dar un buen espectáculo como lo tratamos de dar siempre, y ojalá quedarnos con la llave y darle una alegría a la gente que siempre está con nosotros aquí en Barnechea. Bien, gracias Nico.